El niño Juan Gabriel Morquecho, uno de los mejores estudiantes de la Unidad Educativa Purísima de Macas, se encuentra gravemente enfermo con leucemia y requiere urgente la donación de voluntarios de sangre del tipo ORH negativo y también plaquetas. Sus padres están con él en Solca de la Ciudad de Cuenca y de manera solidaria, los padres y madres de sus compañeritos se encuentran organizando un bingo para este sábado 3 de junio a las 7 de la noche en el espacio cubierto de La Laguna para recaudar fondos en su ayuda, ya que son una familia de escasos recursos económicos. Mi nombre es Alexandra Riva de Neira, tengo un hijo que estudia en la Escuela Purísima de Macas, está en séptimo grado. Tiene un compañerito que es Juan Gabriel Morquecho, tiene un problema de salud que le han detectado leucemia aguda. Él es un buen estudiante, entonces los padres de familia, tanto como compañeritos, hemos querido colaborarle, ayudarle en lo que son los gastos, porque la enfermedad que el niño tiene es una enfermedad grave y que necesita de muchos recursos económicos. Estamos realizando un bingo que se va a realizar el 3 de junio, es un día sábado, para que la gente nos ayude, nos colabore en lo que es la compra de los boletos. El boleto cuesta 5 dólares, es para jugar toda la noche. Y aparte de eso, si es que la gente nos quiere colaborar, nos quiere ayudar, también estamos dispuestos a que nos puedan donar los premios también para poder jugar en esa noche. Es una enfermedad muy complicada y con la ayuda solidaria de la ciudadanía, participando del bingo, se podrá alivianar la carga económica que se ha tenido que afrontar. La enfermedad que tiene se llama leucemia linfoplástica aguda. Es una enfermedad, lamentablemente es el cáncer que le ha afectado a él y él necesita bastante lo que es las plaquetas, plaquetas y el tipo de sangre es el ORH negativo. Es un tipo de sangre que es media complicada de conseguir. Si de repente alguna persona tiene ese tipo de sangre, que nos ayude. Incluso sí que nos pueden ayudar donando también las plaquetas. Se pueden acercar a Cuenca, en Solca, ahí a nombre de Juan Morquecho. Él ya está recibiendo lo que son las quimioterapias, entonces él necesita lo que es bastante el tipo de sangre e incluso también las plaquetas. Las personas voluntarias pueden contactarse para más información a los siguientes números. 099-853-2279 096-798-4551 Miguel Alfonso Parra Exprésate, Morona Santiago Gracias por ver el video.